El Instituto Jaime Torres Budel presenta Educador Certificado de Google, nivel 1 Ahora aprenderás. Bienvenido a la unidad número 12 que se llama Facilitar el Trabajo Grupal. Aquí vamos a repasar varias de las aplicaciones como Documentos, Classroom, la hoja de cálculos, Drive, el calendario, KIP y formularios. Son dos las habilidades digitales que se cubren en esta unidad, así que empecemos. Veamos las habilidades digitales de la unidad 12, que tienen que ver con la forma de realizar el trabajo colaborativo con Documento. En este tutorial vamos a ver cómo acceder al historial de versiones, también vamos a ver cómo consultar estas revisiones, Vamos a restablecer versiones anteriores y finalmente vamos a revisar los comentarios. Así que empecemos. Primero que todo, permíteme explicarte cómo está organizado el trabajo de este tutorial. Voy a Personas y te darás cuenta de que aquí hay varios alumnos. Para este tutorial voy a trabajar con tres de ellos, Alumno 1, Profesor 1 y Alumno 2. Estas tres son cuentas que yo he creado para trabajar en este ejercicio. Como profesor, y esto lo puedes ver cuando encuentres aquí la H, cree una nueva tarea que se llama Reflexiona Trabajo Colaborativo. Y voy a dar un clic en Ver Tema para mostrártelo. Y para poder ver voy a Instrucciones. Este es el trabajo que yo le dejé a los alumnos. Y dice, de manera colaborativa, escriban sus reflexiones. El trabajo está conformado por un documento. Voy a dar un clic aquí para abrirlo. El documento original decía, Después de haber visto el primer capítulo de la serie de Hernán Cortés, de manera colaborativa, compartan sus comentarios y opiniones. Eso lo escribí hace tres días y hoy me encuentro con esta respuesta. Dice, Aunque hay que destacar que el trabajo de dirección artística es espectacular. La recreación de los espacios te dan una idea muy clara de lo que debió haber sido el paisaje y las construcciones de la época. Sin duda, y a pesar del efectismo dramático, la serie aporta una visión histórica obligada para introducir un tema fundamental en la historia de México y de toda América. Y también, del lado derecho, me encuentro con dos comentarios. Uno de alumno 2 y otro de alumno 1. Yo estuve entrando con distintas cuentas. Por ejemplo, aquí estoy como alumno 2 y aquí como alumno 1. Durante tres días he entrado con cada una de las cuentas y he escrito uno de los párrafos que tú ya viste como respuesta. Y la pregunta que me hago como profesor es, ¿Cuál de los alumnos escribió cada uno de los párrafos? Para saberlo, vamos a ir al historial de revisiones. Para ello, lo que tengo que hacer es ir al menú archivo y aquí me encuentro con historial de versiones. Al dar un clic aquí, me da dos posibilidades. Doy un clic en ver historial de versiones. Y del lado derecho, puedo encontrar información muy interesante. Primero que todo, aquí la que está seleccionada es la del día de hoy. Y aquí me dice que este alumno, que es alumno 2, hizo una modificación a la palabra época, puesto que le faltaba acento, y escribió esta parte. Para saber qué sucedió el día de ayer, doy un clic aquí. Y el día de ayer, tengo que alumno 1, ya no alumno 2, escribió esta parte. Y el día 28, antier, hubo dos modificaciones. Una hecha por el profesor y fue cuando yo escribí la pregunta. También ese mismo día, profesor 1, que aquí actúa como alumno, escribió esta primera respuesta. También veo que el propio martes se creó este archivo y eso fue el 28 de julio a las 9 de la tarde. La segunda modificación fue a las 9, 9. El día de ayer, un alumno a las 21 horas, prácticamente a las 9 y media de la noche, hizo esta modificación. Y el día de hoy, se hizo a las 10, 23 de la mañana. Tengo una información muy completa de qué es lo que ha sucedido en este documento. Te comento que este alumno hizo aquí una modificación porque aquí aparece la palabra época dos veces, una sin acento y otra con acento. Y si yo veo cómo es el documento en este momento y me doy cuenta que la palabra época ya tiene acento. Por lo tanto, fue este alumno el que hizo la corrección. Aquí verás que época está primero sin acento y después aparece época con acento. Por lo tanto, puedo ver que fue alumno 2 quien hizo la modificación a una palabra que estuvo mal escrita por alumno 1. Esta es la versión de alumno 1 y te darás cuenta que aquí no tiene acento. Si por alguna razón yo preferiría dejar el documento no como está ahora, sino con una versión anterior, por ejemplo la de ayer, doy un clic aquí. Como te darás cuenta, falta un texto que escribió alumno 2 el día de hoy, pero si quisiera volver a la versión del día de ayer, lo único que tendría que hacer es dar un clic en restaurar versión. Naturalmente, no lo voy a hacer porque no quiero perder la última versión puesto que en esta mis tres alumnos ya escribieron. Ahora voy a revisar los comentarios. Salgo de la revisión de versiones dando un clic en esta flecha y llego al documento actual. Ahora puedo ver que el día de hoy a las 10.31 el alumno 1 escribió Tienes razón y este comentario es respondido por alumno 2 un minuto más tarde. Y todo esto lo podemos ver en el lado derecho donde aparecen los comentarios. Sin duda, Google es una empresa que privilegia el trabajo colaborativo y esto lo está demostrando en sus herramientas. Sin duda, la revisión de versiones permite al profesor llevar un seguimiento del trabajo colaborativo. Iniciemos con la lección 1 que lleva por título Usar los documentos de Google y Google Drive para fomentar la colaboración grupal. Si deseas obtener experiencias de aprendizaje colaborativo es importante que realices esta acción. La respuesta es alinear los objetivos de aprendizaje. ¿Cómo puede ayudar la tecnología a promover la colaboración de todos los alumnos en el aula? Pues las herramientas digitales le dieron voz a algunos de los alumnos. Actividades de aprendizaje colaborativo Pues fortalecen a los alumnos, también transforman a los alumnos en dueños de aprendizaje y permite que los alumnos y profesores sean socios en el aprendizaje. El uso de Google Docs y Google Drive para el aprendizaje colaborativo brinda a los maestros las herramientas para facilitar la colaboración, controlar el progreso, comprobar la comprensión y brindarles comentarios a los alumnos. Vamos ahora a la lección 2. Consultar las contribuciones realizadas en el trabajo grupal. Para acceder a la revisión de un documento de Google y analizarla, debes seguir estos pasos. Ya lo vimos. Hacer un clic en Archivo y seleccionar Historial de versiones. ¿Cómo puede un profesor ver las contribuciones que realizaron varios alumnos en un mismo documento de Google colaborativo? La respuesta es la primera. El historial de revisión codifica por color. Si Johnny borra un párrafo del ensayo de su compañero por error, ¿cómo puede restablecer esas revisiones en el documento? Hay que elegir la revisión del historial y desde allí restablecerla. ¿Por qué es importante utilizar el historial de revisión durante las actividades grupales? Para que los alumnos puedan dar cuenta de los cambios, para permitir que el profesor evalúe el trabajo de cada alumno y para que los alumnos lleven un seguimiento al progreso. Vamos ahora a la lección 3 que se llama Más formas de usar la tecnología para facilitar los grupos de los alumnos. ¿Qué producto te permite crear listas de actividades pendientes y compartirlas con muchas personas? Eso lo hacemos con Google Keeper. El calendario de Google te permite invitar a las personas a un evento. Eso es verdadero. Si deseas recopilar datos del grupo de forma rápida, ¿cuál de estas es una buena opción? Formularios de Google, naturalmente. ¿Cómo se llaman los recordatorios del calendar de Google? Notificaciones, eso ya lo sabes. Vamos ahora a la revisión de la unidad 12. ¿Cuáles son las dos funciones colaborativas y destacadas de los documentos de Google que facilitan el trabajo grupal? Sería la primera, edición en tiempo real y comentarios. ¿Cuáles de las siguientes opciones pueden ayudar a mejorar el éxito de una experiencia de aprendizaje colaborativo? Fijar expectativas claras, ajustarse a los objetivos de aprendizaje, garantizar que todos tengan posibilidad de participar y elegir la mejor herramienta. ¿Qué función te permite ver todos los cambios que realizan los editores de un documento de Google? Naturalmente, el historial de versiones. Dado que la colaboración digital puede ser difícil, ¿qué pasos puede seguir para ayudar a los alumnos a tener más éxito durante las actividades colaborativas? Organizar y planificar con antelación, establecer expectativas de antemano, alinear el propósito de las tareas con la meta de aprendizaje y garantizar que todos los alumnos tengan un dispositivo? ¿Cuál de estos es un ejemplo de debate asincrónico? Pues sería un foro web. La profesora Rainey, que dicta clases en la preparatoria, les pidió a los alumnos de lengua inglesa que realicen un proyecto colaborativo de investigación sobre autores estadounidenses. Estos alumnos realizan muchas actividades extracurriculares y les cuesta encontrar tiempo para trabajar juntos fuera del horario escolar. ¿Qué herramienta puede ayudarlos a colaborar fuera del aula? Pueden utilizar Google Chat, los comentarios de documentos y también un foro en la web. Pues de esta manera terminamos la unidad número 12 y solamente nos queda una unidad más. Espero que me acompañes en el tutorial de la unidad 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!